Oro, yo voy a abrir cama, acúntame la guía, oro, oro, oro. Oro, 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 voy a brincar con todos los ayuntos. Un año y oro, un año y oro. Una mía brincando. Una mía brincando, oro, una mía brincando. Oro quiere mucho chocolate. Oro. Ahora a mí, oro. Ahora Chaldo. Brinda Chaldo. Quítate de ahí, guapita. Oro, ahora, yo, oro. Un año y oro. ¿Por qué? Ahora tú dame uno